Este es el Tupperware que me ha acompañado en los últimos años. Lo llevo en el coche y desayuno en el automóvil, lo desayuno en la oficina y traigo aquí mis uvas y mis quesadillas. Así he trabajado y así le voy a seguir haciendo. En esta primera semana de trabajo formal, ya en las sesiones ordinares del Senado, así es como le he hecho con mis alimentos. Al convocar a los reuniones de la mesa directiva, lo hemos hecho sin desayunos. No le he pedido una sola comida al Senado de la República y no lo voy a hacer. Si tengo necesidad de ir a un restaurante, pues pagaré yo mi comida en el restaurante sin cargársela al Senado de la República. Así, de esta manera, cumpliremos con el plan de austeridad. Provecho.